Un escenario, una oportunidad y cuatro sillas que podrían cambiar la vida de cualquiera. Descubre nuevas voces en la etapa de audiciones de La Voz. ¿Qué te dije? ¿Te dije? Perdóname, es que te estás llevando a toda la voz. 7.30 de la noche por Azteca 1, la casa de la música. Oigan, no cabe duda que un día lo sueñas y otro día lo vives. Y yo la verdad es que estoy feliz de poder estar siendo coach de La Voz. Hay unos participantes impresionantes, maravillosos, no saben, no se la pueden perder. Es, wow, es algo maravilloso. No les puedo explicar lo que yo siento en esta silla y es una bendición estar aquí, en este programa, en este gran reality. No soy la misma de antes.